Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a poner cotas y dibujos en nuestros planos en dos dimensiones. Partimos de este escenario inicial donde tenemos una pieza y ya hemos definido sus cotas en 3D y hemos puesto aquí algunos dibujos como este identificador de la pieza y lo queremos llevar a un plano en 2D. En este plano en 2D vamos a tener una planta donde se va a ver la vista superior, un alzado donde se va a ver esto de aquí y una vista en perspectiva. Lo primero que hacemos es agrupar las cotas y los dibujos según estas distintas vistas donde lo queremos ver. Esto ya lo he hecho yo aquí, he puesto 3 carpetas, cada una de ellas con sus cotas. Vamos a ocultarlas y yo las voy a enseñar. Por un lado, estas serán las cotas que vamos a poner en la planta, estas serán las cotas que vamos a poner en el alzado y esta de aquí será la identificación que vamos a poner en la vista axonométrica. Voy a hacer visibles todas. Pues bien, vamos a crear nuestro plano. Para ello, esto ya lo sabemos hacer de la primera temporada. Nos vamos aquí al módulo de Dragwind que ha mejorado mucho con respecto a la primera temporada que usábamos la versión 0.13 de FreeCAD. Ahora vamos ya por la 0.15. Está bastante mejorada. Para crear el plano, le damos aquí y aquí podemos elegir el tipo de plano. Vamos a coger un tamaño DIN A4 y le vamos a poner uno que tenga la ISO 7200. Y nos aparece esta plantilla, este plano. Ahora vamos a introducir nuestra pieza. Para ello, seleccionamos la pieza. En caso de que queramos meter una pieza que sea un ensamblaje, es decir, una pieza que está formada por más piezas, lo que hacemos es que las agrupamos y seleccionamos aquí la pieza agrupada. Y le damos a este icono de aquí que nos va a permitir seleccionar qué vista sola se queremos introducir en nuestro plano. Por defecto viene una vista en X y tanto la escala como la posición se van a calcular automáticamente. Luego las modificamos. Nuestra vista principal queremos que sea la planta. Así que le vamos a poner aquí en Z. ¿Veis? Esto sería nuestra pieza vista desde arriba. Pero vamos a añadirle unas vistas secundarias. Vamos a ponerle un alzado, que sería este de aquí. Esta. Y vamos a ponerle también una perspectiva. Así, para que se vea también cómo es la figura. Una vez que las tenemos aquí ya seleccionadas, le damos al OK y se nos crea dentro de la página estas tres elementos. El primero se corresponde con la vista principal, que en nuestro caso va a ser la planta. Esta es el alzado y esta es la perspectiva. La perspectiva nos ha salido así como torcida. Vamos a modificarla. Vamos a meterle una rotación de menos 60 para que se quede vertical y se quede así un poquito más bonita. Pues vamos ahora a introducir las cotas en la planta. Que es este de aquí. Vemos que tiene unos parámetros como la suposición en la X, en la Y. Vamos a ponerle unos valores enteros. Dejamos que la X sea 196 y la Y se lo ponemos en el, por ejemplo, en el 62. Nos fijamos en estos valores de la X, de la Y y de la escala. Y ahora podemos introducir cualquier objeto aquí en el plano y modificando estas propiedades los situamos donde nosotros queramos. Pero a veces ocurre que en una vista principal queremos situar muchos objetos. Una cota, luego más tarde otra cota o otro identificador. Y es un poco rollo tener que estar estableciendo aquí sus atributos. Por ello podemos, en el plano, aquí, podemos dejar unos valores por defectos. De forma que cualquier objeto que metamos, por defecto se van a aplicar estas coordenadas. Así que vamos a meterle que en la X le metemos 196, que es el de nuestra planta. La coordenada Y de la planta, que hemos dicho que son 62. Y la escala que se ha puesto por defecto, que es de 3. Y ahora ya podemos introducir los objetos. Nos vamos al módulo Draft, seleccionamos el grupo de cotas que queremos meter, que son las cotas, las X y Y. Y le damos aquí este icono en Draft. Este icono de aquí, y esto automáticamente nos va a hacer que nos aparezcan las cotas en nuestro dibujo. Y se nos crea un objeto nuevo, que es este de aquí, con la información que hemos metido. Bueno, vamos a ponerlo, para distinguirlo mejor de lo que sería la planta, vamos a ponerle un color azul. Y la propia planta, vamos a cambiarle el grosor de las líneas, para que resalten un poquito más. Vamos a ponérselas en 0.5, una anchura de 0.5, para que nos resalte un poquito más. Bueno, vamos a meter las cotas del alzado. El alzado, el alzado es este de aquí, lo mismo, vemos aquí sus propiedades, estas las podemos modificar. Vamos a poner que la Y tenga un número entero, para que sea más cómodo. Vamos a hacer que sea, por ejemplo, la 150, la bajamos un poquito. Aquí, y nos apuntamos estos valores, su coordenada X, 196, la Y, 150, la escala, la rotación, y luego la dirección. También es importante, esta es la dirección de la vista, 0, menos 1, 0. Vamos a introducir las cotas del alzado. Ahora lo vamos a hacer directamente, en vez de establecer aquí, en la página, los valores por defecto, lo vamos a meter directamente. Seleccionamos las cotas, que vamos a meter en nuestro alzado, y desde el módulo draft, le damos a este icono de aquí, y aquí nos aparecen las cotas, pero claro, nos han aparecido puestas sobre la planta, que era lo que habíamos puesto por defecto. Así que lo vamos a editar. La nueva vista es esta, y vamos a ponerle sus valores correctos. La X, 196, la Y, 150, la escala 3, la rotación, 90, y la dirección, 0, 0, menos 1, 0. Y mágicamente, nos aparecen ya las cotas en nuestro alzado. Lo mismo, vamos a ponerlas unas cotas en color azul para que resalten, y el alzado, pues le podemos poner también una anchura de líneas de 0, 5, también para que resalten un poco más. Vamos a poner ahora, en nuestra perspectiva, aquí la axonométrica, vamos a ponerle el identificador. Este número aquí, que me identifica cuál es la pieza dentro de un set de piezas. Pues lo mismo, seleccionamos aquí cuál es el objeto de nuestro plano, y vamos a ponerle unos valores enteros para que sean más fáciles de manejar. Vamos a ponerle la X, 85, para centrarla un poquito más, la Y, 130. Nos fijamos que la escala es 3, la rotación es de menos 60, y la dirección es un poquito más extraña, es menos 0,58, menos 0,58, y 0,58. Bueno, pues vamos a meter la identificación, que ya todos los objetos de la identificación los tengo en la carpeta descripción. Así que la señalamos, nos vamos a dentro de draft, le damos a este icono, se introduce, veis que nos sale en el alzado, porque es el que los valores los tenemos por defecto, perdón, para la planta, y ahora ya simplemente cambiamos los valores. Pues le decimos que nuestra X sea de 85, que nuestra Y sea de 130, la escala de 3, la rotación de menos 60, y la dirección, un poco más extraña, era de menos 0,58, menos 0,58, y 0,58. Y ahí tenemos ya nuestra identificación, podemos cambiar el color para que se vea un poquito mejor, por ejemplo en rojo, y ya lo tendríamos. Ya por último, una vez que tenemos el plano, podemos editar las propiedades del plano, aquí, donde podemos cambiar los valores del cajetín. Así, por ejemplo, pues donde pone mi, ponéis vuestro nombre, voy a poner aquí ObiJuan, que es el nombre de la persona que ha hecho el plano, y tenéis distintos valores que os van apareciendo por aquí. Yo normalmente, hay más valores por aquí abajo que no aparecen, yo suelo poner a A, B, B, C, C, D, D, etc. Y así me aparecen estos valores, y luego yo los sustituyo por los míos. Cuando ya tenéis el plano hecho, os vais a Dragwin, le dais aquí, y ya lo podéis exportar en SVG, y lo podéis abrir, por ejemplo, con Inkscape, o lo podéis publicar. También, por supuesto, lo podéis exportar a ADXF. Pues vamos a practicar esto. Para ello, os propongo como ejercicios, ejercicio número uno, que partáis de este escenario inicial, donde tenemos la pinza, que ya hemos hecho en otros ejercicios, y tenemos puestos aquí unos identificadores de las distintas piezas, y aquí, una leyenda de lo que es cada pieza. Pues esto ya os lo doy yo, y os propongo que hagáis este plano. Para ello, tendréis que tomar, esta es la, la vista es la planta, tendréis que agrupar estos identificadores en una carpeta, la leyenda en otra carpeta, la pinza está formada por distintas piezas, así que tendréis que agruparlas, antes de proyectarlas, y luego ya lo hacéis, pues como os he enseñado a hacerlo yo aquí. Como ejercicio número dos, os propongo que toméis la pieza número cinco de esta pinza, que es el dedo, y que hagáis unas cotas, estas son las cotas que he puesto yo, yo no soy especialmente bueno acotando, de hecho, no tengo mucha idea, así que no lo toméis como unas cotas buenas, sino simplemente como un ejemplo a acotar. Lo acotáis en 3D, y una vez que lo tenéis acotado en 3D, lo volcáis ya en un plano en el que ponéis vuestro alzado, vuestra planta, y la vista en 3D, y luego cambiáis los valores del cajetín para poner los vuestros. Y como ejercicio número tres, pues lo vamos a hacer con estas piezas también de la pinza, que son los eslabones engranados, lo mismo, partid de este fichero que os lo doy yo, ponéis las cotas en 3D, o los dibujos que queráis poner, y luego lo exportáis aquí al plano, ponéis la planta, ponéis aquí un perfil, y aquí en perspectiva, para que se vea. Esto es todo, desde BiHuan Academy, que el software libre os acompañe.